En la decimocuarta edición del Premio a la Excelencia del Periodismo de Investigación Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, periodistas de Confidencial y la revista New obtuvieron dos premios y una mención especial. En la categoría Derechos Humanos fue premiado el reportaje Las Madres que se volvieron Madres de Abril el 30 de Mayo, elaborado por Wilfredo Miranda de Confidencial. El reportaje Las otras víctimas del femicidio de Yader Luna y Franklin Villavicencio de la revista New ganó en la categoría Género. La investigación El infierno de las mujeres trans en prisión recibió una mención especial. Sus autoras son Kaylin Romero y Claudia Tijerino y fue publicada también en la revista New. En la categoría Gobernanza y transparencia pública fue premiado el reportaje Laureano Ortega y el millonario negocio de la ópera del medio digital artículo 66. En la categoría Educación ganó el trabajo Me Arrebataron Mi Vida publicado en el diario La Prensa. Y en la categoría de gestión municipal fue galardonado el reportaje Los invasores de tierra han sembrado pánico, publicado en el nuevo diario. Los ganadores manifestaron lo que implica el premio en el actual contexto en que el régimen Ortega Murillo ha encarcelado periodistas, cerrado y confiscado medios y atacado a reporteros. Todos los periodistas, no solo los que nos ganamos este premio hoy, todos los periodistas, vos, todos, estamos en riesgo. Es decir, el ejercicio de la profesión en Nicaragua es un ejercicio de alto riesgo. En Nicaragua no han cesado las violaciones de los derechos humanos. Persiste la impunidad sobre las muertes de cientos de nicaragüenses en el contexto de las protestas contra el gobierno ocurridas desde abril de 2018. Y el derecho a la protesta pacífica se sigue negando a disidentes del gobierno, confirmó la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante la sesión regular número 43 del Consejo de Derechos Humanos. El informe describió el hostigamiento que sufren quienes critican al régimen Ortega Murillo y señaló a los perpetradores. Defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos, miembros de la Iglesia católica, personas excarceladas en virtud de la ley de amnistía y familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos sufren intimidación y acoso. Estos incluyen detenciones arbitrarias por parte de policías, en ocasiones apoyados por elementos armados progubernamentales que continuarían operando con el consentimiento, complicidad y tolerancia de los actores estatales. La alta comisionada mostró su preocupación por los homicidios de campesinos en 2019 y la violencia que sufren indígenas por parte de invasores. Durante su intervención también demandó la excarcelación de los 61 presos políticos que continúan en la cárcel. Bachelet exigió al gobierno nicaragüense que permita el retorno de su oficina al país. Valdrak Jenske, vicecanciller del régimen Ortega Murillo, aprovechó su espacio para quejarse de las sanciones económicas que ha impuesto Estados Unidos a funcionarios del régimen Ortega Murillo por actos de corrupción y violaciones de derechos humanos. El anuncio del gobierno de la construcción de una planta de gas natural por parte de la empresa estadounidense New Fortress Energy no serviría de mucho para convencer a la inversión extranjera de regresar a Nicaragua, según un análisis de la unidad de inteligencia de la publicación The Economist. El 17 de febrero, el ministro de Energía y Minas firmó un contrato para un megaproyecto de energía que consistiría en construir una planta de 700 millones de dólares, la que sería inaugurada en el segundo semestre de 2021, momento en que se llevarían a cabo las elecciones presidenciales. El reporte también señala que, de llevarse a cabo, esa inversión pondría al gobierno de Ortega en sintonía con la política del gobierno de los Estados Unidos de promover las exportaciones de gas natural. En 2019 prosiguió la peor crisis de derechos humanos de los últimos decenios en Nicaragua, menciona el Informe Anual de Amnistía Internacional, tras describir cómo la represión estatal ocasionó la muerte de al menos 328 personas desde abril de 2018, cuando la ciudadanía protestó de forma masiva y pacífica contra el régimen de Daniel Ortega. El documento señaló que todavía hay más de 60 personas que continúan en la cárcel por motivos políticos, y denunció los constantes actos de intimidación y hostigamiento que sufre la ciudadanía por parte de la policía, grupos armados progubernamentales y redes locales de vigilancia vinculadas al gobierno, según un estudio de campo que realizó esta organización. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica vea la más reciente edición de esta noche, en que Carlos Fernando Chamorro abordó la organización de la recién integrada coalición nacional opositora, los partidos políticos y el estado de sitio que persiste en Nicaragua.